Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que ustedes y familias se encuentren bien en casa. Para comenzar este segundo semestre, vamos a enfocarnos en los juegos tradicionales chilenos pensando en que ya se acercan nuestras fiestas patrias. Pero no por eso, vamos a dejar de lado el trabajo de nuestras habilidades motrices, ya que en cada uno de estos juegos que van a aprender están incorporados las habilidades de manipulación, de estabilidad y de equilíbio y de locomoción. Los invito a que ustedes junto a sus familias se reúnan, participen y lo pasen bien. Con la ayuda de Matías, vamos a iniciar con nuestro calentamiento que es el juego de Simón manda. Simón manda que saltes en un pie, cinco veces. Simón manda que saltes cinco veces como rana. Simón manda que gires tres veces como un torbellino. Simón manda que saltes separando y juntando piernas diez veces. Simón manda que corras en el puesto llevando las rodillas al pecho. Simón manda que saltes a pie junto hacia los lados. Simón manda que saltes a pie junto hacia los lados. Simón manda a que te agaches y toques el techo cinco veces. Desde ahora ya. Y por último, Simón manda a que te acuestes en el suelo y te pares cuatro veces. Una, dos, tres, cuatro. Muy bien Matías. Para la carrera de sacos vas a necesitar los siguientes materiales. Una bolsa de basura o una bolsa reutilizable. Vas a tomar un palo de escoba o algo parecido y lo vas a ubicar en un punto. Puedo hacer el punto de llegada y con un coping bar que se van a ubicar en el otro lado de la bolsa. Te van a meter dentro de la bolsa con mucho cuidado y cuando se den la partida comienzan. Dala, cuenta madre. Uno, dos y tres. Ahí se vuelve. La segunda forma de hacer el desplazamiento de sacos es poniendo obstáculos. En este caso vamos a utilizar gorros. Los va a poner a una distancia. Se va a meter dentro del saco y que lo hace en menor tiempo gana. Ida y vuelta, desde ahora ya. La construcción de nuestra mini rayuela vamos a utilizar los siguientes materiales. Pongan atención. Una caja de cartón, tierra para llenarla, una pitilla o lana, un palito de fósforo y para los tecos yo voy a utilizar unas monedas. Pueden ser llaves, piedras o cualquier otro objeto que tenga un poco de peso. Una vez que hayan llenado su cajita con tierra, van a hacer dos hoyitos en la parte del medio de la cajita. Con el palito de fósforo que yo les había pedido antes. Recuerden que en todo momento tienen que pedirle ayuda a un adulto para lograrlo. Luego de tener los dos hoyitos, no sé si se ven, con la lana vamos a marcar y vamos a cortar que quede más larga porque después le vamos a hacer unos nuditos. Y la vamos a pasar por estos hoyitos. Hacemos lo mismo en los dos lados. Hacemos lo mismo en los dos. Un poquito de fósforo también. Ya, una vez que pase esto, van a amarrar un nudito por fuera para que esto quede muy tenso, lo más tenso posible. Y lo mismo al otro lado. Si se sale, podemos amarrar un palito de fósforo que nos ayuda a que la pitilla no se escape. No, 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 no. Hacemos un poco de fósforo. Y ahora vamos a ir a arreglar un poco de fósforo. Y ahí está el otro. Para los tejos, en mi caso, yo amarré dos moneditas de 100 con un scotch para que le dé más peso. Entonces juntamos las moneditas. Cortamos el scotch. O pueden pegarlos con cola fría, como ustedes lo que tengan a mano. Recuerden que si no tienen los mismos materiales, pueden buscar unos que cumplan la misma función. Y traje este plumón para marcar uno de los dos tejos, porque como esto es una competencia, uno lo vamos a marcar con rojo y el otro va a quedar con el color original. La otra opción es con dos llaves también. Pintan una o le hacen una marquita para saber cuál llave corresponde a cada jugador. Y ahora a jugar. Ubicamos nuestra mini rayuela en un lugar. Tomamos nuestro palo de escoba o algo para demarcar y damos dos pasos. Uno, dos, y ponemos una marca. Le entregamos a los jugadores el techo. Vamos a intentarlo primero con las monedas de 100. Y también lo vamos a intentar con las llaves. ¿Ya? Nos ponemos detrás de la marca y vamos a lanzar el techo. El objetivo es llegar con el techo al centro de la línea blanca que está demarcada. Y vamos a lanzarlo. Segundo intento con la llave. El ganador de la actividad es el que llega más cerca de esta línea blanca. En el caso de las moneditas, el ganador es la moneda sin pintar. Porque al menos cayó dentro de la caja y está más cerca. Y en el caso de las llaves, la llave que está más cerca de la línea blanca es la roja. Por lo tanto, el ganador o la ganadora es la llavecita roja. Ya. Ahora que ya aprendiste a hacer la mini valluela y la carrera de sacos, los invito a ti y a tu familia a que participen y se entretengan durante estas fiestas patios. ¡Chao! ¡Chao!